En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. ¿Nos interesa tu opinión? Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Reglamento de Tránsito busca responsabilidad de conductor. El titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, afirmó que el nuevo reglamento de tránsito no apela a la buena fe de los automovilistas, sino a cambiar la visión al considerar el pago de una sanción como parte de una responsabilidad, y no solo para poder obtener la verificación. El funcionario expresó lo anterior en conferencia de prensa tras la publicación del nuevo reglamento que contempla un sistema que resta puntos en caso de cometer alguna infracción con penalizaciones, entre ellas amonestaciones, cursos en línea, un curso de sensibilización presencial o hasta 10 horas de trabajo en favor de la comunidad. El funcionario indicó que a partir del 22 de abril iniciará la resta de puntos a través del sistema de cámaras que tiene la ciudad y que antes se encargaba de realizar las fotomultas. Con información de Excélsior. Llega a Veracruz, buquetanque venezolano con cargamento de combustible. Al puerto de Veracruz arribó el buquetanque Sandino, que zarpó a México el 6 de marzo desde el oeste de Venezuela, donde se ubica una refinería que llegó a ser considerada entre las más grandes del mundo, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., conocido como Complejo Refinador de Amuar. El buque zarpó con bandera panameña desde el 6 de marzo del municipio de Los Tanques, estado de Falcón en Venezuela. Y llegó a México cargado con gasolina desde el pasado miércoles 20 de marzo. Y posee una capacidad de carga de 490 mil barrigas. Con información del dictamen. Inicia operaciones, parque de carga aérea y logística. El parque de carga aérea y logística Matrix en Tijuana, Baja California, inició operaciones. Este parque cuenta con un área aduanera, un recinto fiscalizado y servicios bancarios, así informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar el traslado de mercancías entre diversos países, ya que actualmente la aduana de Tijuana es la segunda con el mayor número de operaciones en México. Proyectos como este contribuyen al beneficio económico y social de la región. Refirió Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aruanas del Servicio de Administración Tributaria, SAR. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, concluyó que no existen condiciones de competencia efectiva en rutas de transporte ferroviario de carga para mover productos químicos del sur de Veracruz, ya que Ferro Sur, Ferromex y Casa City Sourting de México tienen el poder del mercado para fijar los precios de este servicio. Dichas empresas tienen el poder de mercado suficiente para fijar los precios del servicio público de transporte ferroviario del cloro, óxido de etileno, amoníaco alhidro y sosa cáustica, que salen de complejos industriales en 31 rutas investigadas, sin que los usuarios tengan posibilidad de negociarlas, dijo la autoridad investigadora de COFESE en un dictamen preliminar. Con información del Norte. Año crítico para el transporte de carga. El robo al transporte de carga está constituyendo para los empresarios un verdadero dolor de cabeza, por los elevados costos que tienen que enfrentar derivado de la inseguridad en las diferentes carreteras del país. De esta manera, el traslado de mercancía vía terrestre o ferrocarril se ha convertido en una mina de oro para los delincuentes. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, CAINTRA, reportó que el 44.7% de las empresas de la localidad sufrieron algún tipo de robo en las carreteras y zonas metropolitanas del país, reportando pérdidas, en su conjunto, por más de 120 millones de pesos mensuales. Con información del Financiero. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 337 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Mi nombre es Daniel Montañez y agradecemos, como siempre, nos acompañan en esta nueva emisión. Hoy, 3 de abril, saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Gabriela. Hola, muy buenos días a todos. Y a nuestros invitados, Beatriz. Hola, mucho gusto. Y Carlos. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Con quien tendremos una entrevista para conocer más acerca del circuito exterior mexiquense. Pero antes, les voy a compartir unas efemérides para este día. Un día como hoy, pero de 1864, como el resultado de la instalación del Imperio de Maximiliano en la Ciudad de México, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Monterrey. Un día como hoy, pero de 1893, muere en la Ciudad de México, Eligio Ancona del Castillo, político liberal, periodista, historiador, literato y dramaturgo. También un día como hoy, pero de 1921, nace Jesús Reyes Heroles en Veracruz, destacado político e historiador del siglo XX. Y bien, como les comentaba, el día de hoy nos acompaña Beatriz Fonseca y Carlos Manuel González Aguilar. Carlos es director corporativo de Seguridad Física y Patrimonial de Aleática, México. Él ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito de la seguridad. Es egresado de la Generación 44 del Colegio de Formación de la Policía de la Policía Federal de Caminos en San Luis Potosí, con 12 años de servicio. Él ha causado y obtenido diversos títulos como técnico superior universitario en seguridad pública, licenciatura en derecho, diploma de acreditación al curso de supervivencia policial por la Academia Nacional del Sureste, constancia como asistente al ciclo de conferencias, la justicia penal en el ámbito de la seguridad pública, constancia de acreditación por el curso, introducción al fenómeno del terrorismo, constancia de acreditación por el curso, organizaciones terroristas y revolucionarias, participación en el apoyo logístico con el Estado Mayor Presidencial. Muy buenos días, es un placer tenerlos aquí con nosotros en el programa. Bienvenidos. Gracias. Y bien, pues para comenzar, quisiéramos saber, y para todos aquellos que no los conocen, ¿nos podrías explicar un poquito, Beatriz, qué es el Circuito Exterior Mexiquense? Claro, el Circuito Exterior Mexiquense es una autopista que conecta con varias autopistas estatales y federales. Entre ellas tenemos la autopista México-Querétaro, la México-Toluca, la México-Puebla y México-Pachuca, también la chamapa-lechería. Lo que hace el Circuito es un tipo de libramiento que evita que los transportistas atraviesen la Ciudad de México, con ello evitando tiempo, reduciendo tiempos de traslados, el tema de la gasolina. Entonces, la idea y cómo fue pensado el Circuito fue precisamente eso, para descongestionar un poco lo que era la zona condurbada del Valle de México y mejorar la vialidad de la gente que venía del norte del país para hacia el sur del país. Ok, claro, sí, es muy importante porque justo cuando vienes entrando de la México-Puebla, bueno, hacia la Ciudad de México, te encuentras ahí el Circuito Exterior Mexiquense y de ahí te puedes sacar hasta la México-Querétaro, ¿no? Incluso evitas pasar por la Avenida Zaragoza, que se congestiona muchísimo. Lo importante también del circuito es que conecta con 19 municipios del Estado de México. Entonces, la conectividad que tiene es enorme. Excelente. Ok. ¿Desde cuándo inició operaciones de este circuito? Empezó el 25, operaciones el 25 de febrero de 2003. Esto fue gracias a un programa de infraestructura que tuvo el gobierno estatal y federal. Fue muy bien planeado. Definieron en dónde iba a ser el circuito. ¿Para qué? Para lograr con ello el objetivo que era minimizar el congestionamiento. Exactamente. Porque nada más había entradas, un ejemplo de Querétaro, la única vía que era, era el periférico, este, y también la de Puebla de Zaragoza. Entonces, buscaban, buscaban, este, cómo desafurar un poco esas, esas, esas zonas. Vialidades. Esas vialidades, correcto. Ok. Y dentro de los servicios que ofrece, ¿cuáles son los que existen dentro del circuito exterior mexiquense? Tenemos uno de los más importantes, es el centro de control, centro de monitoreo, que trabaja los 365 días del año, los 24 por 7. La finalidad de este centro de control es, como su nombre lo dice, este, monitorear, controlar todo lo que pasa en la autopista. Si hay un accidente, si se te descompuso el vehículo, mientras, con unas cámaras que tenemos, tenemos un panel de cámaras, se ve todo lo que está sucediendo en la autopista. Entonces, podemos prestar el auxilio correspondiente o activar los protocolos de emergencia con los chicos de auxilio vial. Tenemos un equipo de, de, de auxilio vial, este, las cámaras de vigilancia que conectan con el centro de control. Tenemos un número que es una marcación rápida, por si tienes un accidente, es el asterisco AC, que es asterisco 2236. Si tú tienes un accidente, en lugar de que marques mil números, solamente marcas esos cuatro, te conecta directamente con el centro de control y ahí te prestan el, el, el auxilio. Ok. Otra que tenemos también es las redes sociales. Mediante Twitter, ustedes pueden saber todo lo que pasa en la autopista en tiempo real. Si hay un accidente, si hay alguna manifestación que esté obstruyendo las vías y ustedes puedan tener alternativas. O sea, que no, les avisamos que está pasando esto para que tú midas tus tiempos de viaje y sepas que te puede tardar más si te vas por el circuito. Eso lo hacemos como parte de servicio a clientes. O sea, anticiparte para que tú tomes la mejor decisión. Ok. También la forma de funcionar dentro del circuito exterior mexiquense es cuando uno va en su vehículo, toma un ticket. Y posteriormente se paga. Eso solamente ocurre en la caseta que está en Cuaduitlán y Scali. Todas las demás casetas del circuito funcionan con TAG. Tenemos el sistema de interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier marca de TAG que tú traigas va a pasar por el circuito. O sea, no es exclusiva de un servicio de TAG. También tenemos la parte de, este, que el 90% de nuestras vías tienen lectura de TAG. Y tenemos el manejo en efectivo. Ok. Excelente. Perfecto. Carlos, bienvenido nuevamente. Hablemos de temas de seguridad. Claro. Quisiera saber, circuito, ¿qué temas está implementando a favor de la seguridad vial? Ok. El circuito exterior son 110 kilómetros de recorrido. Los cuales tenemos protocolos, procedimientos perfectamente establecidos para el beneficio de nuestros usuarios, así mismo como los colaboradores que están con nosotros. Y eso nos permite a su vez interactuar de una manera fluida con la autoridad. En este caso, en el circuito exterior mexiquense, la seguridad corre por parte del Estado. Ok. Entonces, este acercamiento, esta sinergia de trabajo que existe, nos permite permear en materia de seguridad todo el recorrido. Ok. Con la finalidad de que el usuario que entra al circuito sepa, se sienta seguro con un equipo de trabajo. Está trabajando, está todo el tiempo buscando las formas de minimizar cualquier riesgo que se pueda tener. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos esperar en materia de seguridad vial? Es decir, ya nos contaste qué es lo que tienen, pero ¿en qué otras cosas están trabajando? ¿Qué más se puede implementar? ¿Cómo podríamos garantizar la seguridad de todos los usuarios? Y en específico, a mí me gustaría saber para el transporte de mercancías, que en estos últimos años, las cifras que nos comparten nuestros compañeros que se encargan de dar las cifras de seguridad, han ido a la alza ahí, mes con mes, semana con semana. Ok. En ese sentido, tenemos una red de cámaras, bien hacia referencia Beatriz, de un centro monitoreo. Pero esta red de cámaras nos permite estar monitoreando 24-7, los 365 días del año, el tramo, ¿sí? Aunado, tenemos tres estaciones climatológicas, ¿sí? Ok. Tenemos paneles de información variable que te están diciendo en tiempo real cuáles son las condiciones climatológicas sobre el tramo, que eso te permite muchas veces tomar las precauciones necesarias con la finalidad de apostarle a una seguridad vial de cara a minimizar este riesgo, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, pues estamos volcados completamente y apostamos a las innovaciones tecnológicas a través también de redes sociales, se informan al usuario, ¿sí? Tenemos un asterisco, es asterisco C, que te permite, pues, estar conociendo cuáles son las condiciones del tramo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es dar un paso más adelante, porque muchas veces en la academia teníamos un lema que decía, ¿cuál es el kilómetro más peligroso? El que está delante. Siempre va a ser el siguiente kilómetro, es el kilómetro más peligroso. ¿Por qué? Porque desconocemos. Claro. Entonces, apostarle a las tecnologías es darle a conocer al usuario cuál es la condición en el siguiente kilómetro, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que está mostrando. Sin duda. Perdón, eso es por parte de Siguiendo Twitter, para poder conocer las condiciones reales que están pasando en ese momento. Twitter y Facebook. Ok. Pero además mencionas que son letreros de información variable, me imagino que son paneles. Paneles, también. Sobre la autopista. Y te dan la información de cuántos kilómetros adelante, cinco, diez, no sé. Te dan la información, sí, a todo lo largo del recorrido. Te notifican, ajá. Y existen estos paneles variables que van a permitir conocer, bueno, cuál es la condición más alta, ¿no? Porque, y digo, lo comento porque dentro de uno de los comités consultivos que trabajamos en ANTP, estamos promoviendo que los anuncios sean, además de variables, que sean, que no sean fijos, que se pudieran mover de alguna forma respecto de dónde está el punto, para que tuvieran cierta, cierta precaución, no sé, uno o dos kilómetros atrás. Claro, aunado a eso, digo, tenemos un operativo en el caso de Teneblina, tenemos un tramo que, pues esa condición climatológica se presenta recurrentemente. Entonces, el operativo concreto, por ejemplo, a esa necesidad de seguridad, es los cartos operativos de carrusel, ¿sí? Mismos que se llevan, este, en coordinación con la policía del estado, seguridad vial. Entonces, nos permite también disminuir la velocidad en el tramo, ¿sí? Y, independientemente, que hay camionetas de auxilio vial que están habilitadas con este tipo de señalamiento dinámico, que te permite, bueno, ya está, ya tenemos la necesidad de informar dos kilómetros más adelante o un kilómetro más adelante, bueno, pues se desplaza una unidad y tenemos esa ventaja, ¿no? De poder informarle a nuestro usuario cuál es la condición. ¿Sus cámaras están conectadas al C5 del Estado de México o, es decir, directamente con la policía o es un central de monitoreo de ustedes? Es una central de monitoreo de nosotros, pero esa central de monitoreo nos permite, tenemos una subdirección de la policía estatal adscrita al circuito, que con esto lo que hacemos es tener una relación muy, muy estrecha. Estamos informándole en tiempo real de las necesidades que se tienen en materia de seguridad, ¿sí? Independientemente que tenemos un equipo de auxilio vial que está permanentemente haciendo recorrido solo el tramo para estar atento de cualquier novedad que podamos tener, ¿no? Perfecto. Y te lo pregunto porque estamos trabajando un proyecto dentro de NTP, lo que es el SMAP, una aplicación, el teléfono móvil, en donde los usuarios van a poder reportar incidentes o a través de videos que van a subir a la nube y esa nube la idea es que se conecte directamente al C5 de los estados para que esté en contacto con la policía directa en caso de que sea robo o accidentes de gran magnitud, ¿no? Otros tendrán que hacer reportes que ya está diseñada la app para que tú le pongas ahí, a lo mejor es un tema de clima, un tema de un bloqueo por personas, un tema de un bloqueo por animales. Claro, como alertas, ¿no? Alertas, alertas, pero va a estar alimentado por los propios usuarios de la carretera. O sea, ahorita todavía lo estamos trabajando, afinando, ya está muy adelantado, pero la idea es tener esta opción para todos los usuarios de las carreteras y ver cómo podemos enlazarnos con todo el equipamiento que tengan las carreteras. Por eso es mi pregunta. También lo que hacemos a través de redes sociales es justamente para que las personas de logística puedan entrar a redes sociales del circuito exterior mexiquense, vean las condiciones y antes de que salgan o notifiquen a los choferes que está pasando algo en el circuito. Y algo que estamos haciendo nuevo y que a mí se me hace muy bien es que estamos colocando la hora. Un ejemplo, a las 10 de la mañana, incidente presentado en el tramo tal. Entonces, a lo mejor en el momento no lo estás viendo, pero lo ves después y dices, ah, es que a las 10 pasó, o sea, igual ahorita ya no está. Pero tienes como que esa idea de qué está pasando realmente. O sea, no te vas a ciegas. ¿Por qué? Porque son tiempos de traslado y a lo mejor a nosotros no nos conviene, pero a lo mejor te conviene irte por otra ruta. Y lo hacemos, como les dije en un principio, como parte del servicio a clientes. O sea, yo quiero ofrecerte un buen servicio. Si no te puedo garantizar porque sale de mis manos, porque hay un accidente o algo, te recomiendo que te vayas por otro lado, ¿no? No, pues muy bueno, porque luego nos metemos a las autopistas. Sí, y no te enteras. No te enteras ya hasta que estás ahí. Sí, entonces es la idea, ¿no? Y eso pasa mucho en la México Cuernavaca, ¿no? Si me enteras de un punto y ya no hay ni cómo me para atrás ni para adelante. Pero bueno, qué bueno que están trabajando en ello. Y finalmente, otra inquietud que quisieras ver si me la aclaran, es dentro del circuito, dentro de los 100 kilómetros que es... 110, 110. 110, la extensión del circuito. ¿Existen paradores seguros? ¿Instalaciones de paradores seguros? Ahorita no hay como tal. Estamos justamente trabajando en eso. Estamos evaluando el lugar en donde, donde sería lo más conveniente. Las necesidades que pudieran ustedes requerir. Vaya, cerrando todos los hitos para que ofrecerles el mejor servicio. Ya estamos en, digamos, ¿qué te gusta? Un 60%. A lo mejor no queda ese año, pero sí en los próximos años. Y es el proyecto correcto. Entonces, ahorita hay solamente dos gasolineras en el kilómetro 16, rumbo a, bueno, si vienes, si vas hacia Querétaro. O sea, es un espejo. Ok. Y no es un parador como tal, pero puede ser, hay baños, hay para que bajes y compres algo. Se están creando nuevas gasolineras sobre el circuito, a exigencia también de nuestros usuarios. Y los paraderos es un tema que también estamos evaluando. Sí, y lo menciono porque es un tema muy importante para nosotros. Sí, nos lo han pedido muchísimo. En el sector transporte es muy importante debido a la publicación de la norma de hora de conducción, que te obliga a descansar media hora, cinco y... Es importante hacer un buen proyecto por el tema de seguridad también. O sea, si vamos a desarrollar un paradero, no queremos que ahí los asalten. Entonces, tenemos que cerrar todos los candados para ofrecer un paradero de seguridad. No es nada más dejarte un espacio y que ahí te estaciones y te asalten, ¿no? Al contrario, es brindarte toda la seguridad que pueda tener. Perfecto. Bueno, no sé si quisieran agregar algún otro comentario adicional fuera de lo que hemos platicado ahorita. Sí, claro. A mí me gustaría agregar algunos logros relacionados con el tema de la incidencia delictiva. En cuestión de asaltos, podemos decirle que durante el 2017 tuvimos 48 eventos contra 26 eventos en el 2018. Creo que implica una disminución del menos 54%. Esto quiere decir que a pesar de que la incidencia delictiva, digo, y es una triste realidad en nuestro país, que está a la alza y ustedes es un tema que manejan muy bien, en el circuito australio mexiquense estamos revirtiendo esa tendencia que se podría ver a nivel nacional. Estamos trabajando y es una suma de voluntades, muchos esfuerzos de un equipo de trabajo para efecto de minimizar ese riesgo, ¿no? Y en lo que va del presente año tenemos una disminución del menos 10% comparado con el 2018. Asimismo hemos logrado la disminución del menos 9%. Entonces yo creo que en materia de seguridad estamos en el camino correcto. Hay mucho que por hacer, estamos conscientes de ello y estamos trabajando para alcanzar los objetivos. Carlos, una pregunta, cuando llega a ocurrir alguna incidencia, ¿cuál es el protocolo inmediato que el circuito tiene que realizar? ¿Una incidencia en materia delictiva? Es correcto. En materia delictiva muchas veces se tiene contacto a través de las unidades de auxilio vial o muchas veces directamente el centro de monitoreo que está teniendo conocimiento en tiempo real. Entonces activamos nuestro protocolo que tenemos en coordinación con la Policía del Estado para efecto de acercarnos de la manera más pronta al punto y atender oportunamente a nuestro usuario. El tema, por ejemplo, hablando estrictamente de vehículos de transporte de carga, no es un tema que tengamos una problemática con esto, al contrario, vamos bastante bien y pueden sentirse sus socios confiados y seguros al estar transitando dentro del circuito. Además que es un libramiento muy controlado, el acceso y la salida están súper controlados. Yo he circulado por ahí. Hay muchas carreteras en nuestro país que las condiciones geográficas les permiten tener accesos irregulares. Ojo, no así en el circuito del centro mexiquense, ¿no? Por las condiciones geográficas, por las condiciones de población que están aledañas al circuito, pues obviamente estrangulan esa posibilidad y eso nos da también la tranquilidad de, al tener una vía cerrada con esos accesos controlados, pues vamos, reducimos esa parte. Ese índice, claro. Perfecto. Carlos, pues yo nada más dentro de tu semblanza veía que tienes un montón de cursos, constancias, un montón de experiencia. Y recientemente en INTP tenemos, publicamos el manual de prevención y reacción del delito y también impartimos cursos, entonces creo que te falta aquí en tu... Ese curso. Te esperamos. No, no, mi compañera Patricia Vizcaya no está, pero seguramente te hubiera dicho lo mismo. Sí, seguro. Próximamente vamos a tener ese curso en línea, lo están diseñando. Te vamos a hacer llegar la invitación para que si están en disposición puedan tomarlo. Y bien, les agradezco Beatriz, Carlos, por habernos acompañado. Al contrario, gracias por invitarnos. Transmitirnos toda esa información tan importante para todos los usuarios que utilizan el circuito exterior mexicano. Sí, el comercial es asterisco ASEM, asterisco 2236. Hay cualquier incidencia que tengan, cualquier problema sobre la autopista. Llamen, directamente cae al centro de monitoreo y les apoyan, lo que sea. Tenemos el tema de grúas, que es gratuito, hasta la salida más cercana o la caseta. El tema de auxilio, los chicos de auxilio vial les apoyan en cuanto a mecánica básica, la parte eléctrica también, paso de agua, todo eso. Entonces, son servicios gratuitos que tenemos para ofrecerle a nuestros usuarios. No nada más es de que uses la autopista, pagas el peaje, te vas, ¿no? O sea, si te pasa algo, estás protegido, tenemos seguro de usuario y hagan valer sus derechos. Digo, la autopista les ofrece muchos servicios y les agradecemos que nos utilicen. Síganlo haciendo, por favor. Claro que sí. Pero también que ustedes conozcan que cualquier incidente, cualquier problema que puedan tener, les podemos apoyar sin problema. También tenemos el apoyo de la Cruz Roja cuando tengan algún tema, ¿no? Ok. Pues excelente, pues la información nos va a servir bastante. Bastante. Y ahora nos sentimos más confiados y sabemos todos los servicios. Sí, claro. Pues bien, amigos, es hora de ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Seguimos con más en ANTP, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. El programa de verificación vehicular de la Ciudad de México opera semestralmente de forma centralizada. El programa de verificación vehicular obligatorio de la Ciudad de México opera semestralmente de forma centralizada y determina las emisiones contaminantes de los vehículos matriculados en la Ciudad de México. Esto a través de un sistema centralizado que detecta altas emisiones contaminantes o a través de pruebas de aceleración simulada en dinamómetros y fallas en el sistema OVD. La información generada durante las pruebas es enviada al sistema central y los resultados se imprimen en el centro de verificación con la validación del sistema, sin posibilidad de que sean alterados por los operadores del centro de verificación. Tanto el hardware como el software son desarrollados por la SEDEMA. Con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. La cápsula Así funcionan las fotos cívicas Desde hace unos meses se había dado a conocer que las fotomultas, como se conocían anteriormente, dejarían de existir para dar paso a las fotos cívicas. Una nueva medida que pretende crear más conciencia en los conductores, educar a los mismos y a la vez ayudar a la comunidad gracias a las sanciones que implica este sistema, además de reducir el número de accidentes, muertes y lesionados que se registran cada año en las calles de la Ciudad de México. Para entender cómo funcionan las fotos cívicas, hay que saber primero, a partir de que entre en vigor este nuevo reglamento de tránsito el 21 de abril de 2019, todos los automovilistas contaremos con 10 puntos. Estos 10 puntos están atribuidos a las placas de cada auto y no a la licencia del conductor, como sucede en otros países. Por cada infracción que cometamos, se nos quitará un punto y acorde al número de puntos restantes en nuestras placas, seremos acreedores a la sanción correspondiente. En el caso de ser sorprendido circulando 40% más rápido sobre el límite de velocidad asignado en una vía, se nos quitarán 5 puntos. Las fotos cívicas funcionarán de una forma similar a las fotomultas. Habrán cámaras y radares colocados en distintas vías que estarán preparados para captar las placas de los autos que incurran en alguna falta. Sin embargo, cabe mencionar que además de las fotografías, también los oficiales de tránsito podrán quitar estos puntos si se nos sorprenden incurriendo en una falta al reglamento de tránsito. Tanto por repetición de acceso de velocidad como por faltas en específico, podrás perder puntos en tus placas. Las sanciones irán desde hacer cursos en línea hasta hacer trabajo comunitario. Si ustedes están interesados en conocernos al respecto, pueden consultar la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el apartado de reglamento de tránsito. Con información de Motor Pasión. Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional. Estamos de regreso. Qué bueno que sigan con nosotros. Para este segundo bloque del programa, saludo con gusto a mi compañero Luis. Un gusto estar con ustedes. Y a mi compañero Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quienes nos compartirán información interesante acerca de la Expo Rail y las recomendaciones para la conducción de un vehículo de carga. Entonces, le pido a mi compañero Luis, nos comparta la información de la Expo Rail. Claro que sí, Daniel, con mucho gusto. Bueno, la Expo Rail es un evento que se realizó en el centro City Banamex. Durante dos días, el sector ferroviario se reunió en estas instalaciones para hablar sobre los temas que, bueno, son más importantes, que tienen más relevancia dentro del sector ferroviario. Y, bueno, primero que nada, la inauguración estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, donde dijo que el sector es de gran importancia para el transporte de mercancías en México, que la infraestructura va a ser apoyada por este gobierno y, como ejemplo, dio muestra del Tren Maya y del Tren del Istmo, y que son el impulso que da el gobierno de la República hacia este sector. También dentro de las instalaciones del centro City Banamex hubo una exhibición, una gran exhibición de los principales líderes dentro de la industria. Y, pues, bueno, en estos 6.000 metros cuadrados de exposición hubo desde Grupo México, estuvo Ferrovalle, estuvo la Asociación Mexicana Ferroviaria también. Y, bueno, Kansas City's Order de México expusieron cuáles serían las inversiones para este 2019 y también cómo durante el 2018, pues, todos los proyectos que han estado realizando, cuáles fueron los avances, cuáles han sido las cifras y estadísticas directas para sus empresas y cabe destacar que para este 2019 estas tres empresas, Ferrovalle, Ferromex y Kansas City, tienen grandes inversiones dentro del sector y buscan principalmente que se aumente esta presencia dentro del sector ferroviario en México. Y durante el segundo día de exposición de este exporriel, el director general comercial de Grupo México Transportes, Isaac Franklin, hizo un hincapié ante el hecho de que el transporte ferroviario ha ido en aumento durante estos últimos años y destacó que durante 2018 la industria ferroviaria movió un aproximado de 1.413.000 carros cargados de mercancía por toda la república, no es una cifra menor, y se busca seguir ampliando estas cifras y este movimiento de mercancías. Sin duda un evento tan importante que, como ya bien lo mencionas, estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, sin duda hay que darle seguimiento a todo este tema porque, como bien lo señalan los expertos, el tema de ferrocarril va en aumento. Muchas gracias Luis. Ahora le pido a Gustavo nos hable de las recomendaciones a conductores de vehículos de carga que vienen contenidas en el manual publicado por la Policía Federal. Claro Daniel, es el manual del conductor de la Policía Federal. En este manual vienen algunas recomendaciones para todo tipo de conductores y en especial en el capítulo 10, en la fracción 8, vienen las recomendaciones para conductores de vehículos de carga y entre ellas, pues algunas son prestar atención a las señales para vehículos de carga, como pueden ser el peso permitido, las señales de restricción, carriles disponibles y otros avisos de circulación. Por ejemplo, para conocer más sobre los señalamientos viales, si ustedes tienen interés, existe el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad vial. O en su caso podemos encontrar también lo que se llama el banco digital de señalización vial. En eso, si ustedes ponen en Google esa información, les va a aparecer estos documentos, si quieren conocer más información al respecto. Otra recomendación que nos dice conducir más lento y por el carril derecho. Para este caso, hay que recordar que para el transporte de carga hay ciertas normatividades como la NOM 012, en el cual nos dice que los vehículos de carga deben de circular en el carril de extrema derecha y bueno, en excepto en hacer maniobras de rebase, siempre y cuando se haga con precaución. En otro punto que nos dice es evitar hacer paradas inesperadas y cambios abruptos entre carriles. Para este punto, pues podemos consultar el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal y bueno, en él se establecen algunas disposiciones que debemos de respetar. Todo tipo de conductores, no nada más de transporte de carga para realizar cualquier maniobra para algún cambio de carril o algún adelantamiento. Conducir por turnos y descansar 30 minutos cada 5 horas. Esta es otra de las recomendaciones y bueno, esta pues hay que tomar en cuenta la NOM 087 que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores del servicio de autotransporte federal. Hay que revisar periódicamente el estado físico del vehículo como son neumáticos, como son niveles de aceite, agua o líquidos del motor y pues si puede existir algún tipo de fuga y para ello pues nos podemos apoyar de la NOM 068 que bueno, es la que establece las especificaciones físico-mecánicas de los vehículos para garantizar su circulación con seguridad en las carreteras y de los demás usuarios de estas. Otro punto que nos menciona es sobre los vehículos de carga que requieren más tiempo y espacio para detener utilizar freno de motor cuando sea necesario. Otro punto no intentar adelantar vehículos en pendientes ni en curvas. Permanecer atento a los puntos ciegos y vigilar los espejos retrovisores laterales, cóncavos y convexos. Para este punto hay que recordar también que la NOM 012 también nos señala que las configuraciones de los vehículos CR que es camión tracto camión perdón, camión remolque y la configuración TS que es tracto camión semi remolque y también las configuraciones doblemente articuladas deben de tener o contar con espejos auxiliares para ayudarse de estos dispositivos para disminuir los puntos ciegos. En el caso también otro punto que nos menciona este manual en el caso de paradas de emergencia estacionarse a un lado de la carretera para no obstruir el paso y debemos de señalizar correctamente ya sea utilizando conos o triángulos para que los demás usuarios de la vía nos puedan ver. Aprender medidas exactas del camión no todos los puentes ponen la misma altura esto para evitar que pues tengan algún accidente en algún puente deben de tener en cuenta cuánto mide su camión también respetar los límites de velocidad establecidos hay que recordar que en la sección sexta de los pues del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal nos habla sobre los límites de velocidad sobre todo en el artículo 134 nos menciona que son 80 kilómetros por hora para camiones 95 kilómetros por hora para autobuses y 110 kilómetros por hora para cualquier otro tipo de vehículo siempre y cuando exista el señalamiento si no existe el señalamiento pues debemos acatar algunas bueno este tipo de velocidades también otro punto avisar siempre de sus intenciones al resto de los usuarios para evitar posibles incidencias hay que usar las intermitentes las luces para avisar estas son necesarias para avisar qué tipo de maniobra vamos a hacer mantener una distancia de seguridad adecuada también les comentamos la NOM 012 nos menciona que hay que tener un espacio mínimo de 100 metros de distancia con respecto a otros camiones o otros vehículos pesados asimismo usar el cinturón de seguridad evitar algunas distracciones como puede ser el uso de teléfonos móviles o el gps etcétera conducción adaptada a las circunstancias respetar los señalamientos viales y también por último mantener alerta a las condiciones adversas del camino entonces son algunas recomendaciones que este manual de la policía federal nos hace sobre todo para los conductores de vehículos de carga sin embargo pues también algunas recomendaciones para todo tipo de conductores o que conducen vehículos particulares o de autobuses de pasajeros también se establecen aquí entonces es importante que pues si les interesa lo pueden revisar y pues bueno estas serían todas las muchas gracias Gustavo y recordarles a todos que estas recomendaciones vienen en un manual de la policía federal sin embargo todas ellas son tomadas lo que acaba de señalar Gustavo son tomadas del reglamento de tránsito son reglas de conducción que están establecidas en el reglamento de tránsito y que cualquier violación a ellas o la no observación adecuada de estas reglamentaciones están también sancionadas como tal la policía lo hace a manera de recomendación para que haya una mejor convivencia dentro de la vialidad por la que circula por las carreteras federales sin embargo en caso de que no se acaten estas normas estas reglas de circulación pues también podrán ser acreedores a una sanción tal es el caso de si no respetan los límites de velocidad si no respetan la forma de rebase conducir por la derecha en fin todo esto que les acaba de decir Gustavo mucho de ello viene establecido en el reglamento de tránsito y con su sanción correspondiente en caso de que no sea observada bueno pues les agradezco mucho a mis compañeros a los compañeros de producción y así es como llegamos al final de esta emisión agradecemos que nos hayan estado siguiendo como cada semana a través de www.antp.org.mx y que hayan seguido nuestra transmisión a través de Facebook Live les deseamos un excelente día esto fue ANTP Live usuarios del transporte de carga Trabajamos para mejorar la seguridad de arco el cuidado del medio ambiente la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país usuarios del transporte de carga la logística del transporte no solo se escucha ahora también se ve síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn Encuéntranos como ANTP México o ANTP MX Esperamos tus sugerencias y comentarios ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa a www.antp.org.mx y toma nota de todos los detalles de la logística del transporte de mercancías nuestros eventos noticias del momento y todo lo que tenemos para ti ¿Ya leíste transporte e industria? Los usuarios del transporte de carga traemos para ti una publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo y los temas más relevantes del sector transporte Transporte e Industria está disponible en versión digital e impresa y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic Conoce y lee Transporte e Industria www.antp.org.mx www.antp.org.mx www.antp.org.mx